XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes. Gracias a Dios, ya es viernes. Bienvenidos a Red 22 Hechos a Detalle. Hoy tendremos un programa muy importante para usted que nos acompaña en los cinco manantiales en Guerrero y en la vecina ciudad de Igolpaz. Hay proyectos importantes para la gente que se quiere, obviamente, pues buscar un mejor futuro y el Servicio Nacional del Empleo y el Servicio Estatal del Empleo aquí en Piedras Negras. Han hecho cosas muy interesantes, muy importantes y apoyando precisamente a la gente emprendedora. Le voy a tener esos detalles con el profesor Juan Alfredo Botello Lájera. ¿Cuánta derrama económica considera usted que dejó el Bike Fest? Una muy buena derrama económica, ¿eh? Y aparte viene otro evento bien importante para Piedras Negras. Y la región tendrá en el estudio la presencia de la licenciada Norma Treviño y también de la licenciada Amanda Terry Mondragón con este tema del turismo, con el tema de la derrama económica de eventos importantes para Piedras Negras. Tristemente hemos recibido en nuestro centro de mensajes fotografías de perros que han sido aventados en predios, de perros que son maltratados. Se ha incrementado el número de casos. ¿Y qué está haciendo el municipio y qué están haciendo las organizaciones al respecto? Vamos a tener hoy a Aida Cantú de Protecani para que nos dé a conocer qué están haciendo, cuánta es la pena que alcanza la gente que está maltratando a los animales. De nueva cuenta tocamos ese tema porque no ha habido lamentablemente una conciencia o una cultura de cuidar a nuestras mascotas. El tema de los deportes, aquí está Ernesto Ramírez, el clima, y obviamente tendremos a Eleazar Ibarra, tendremos a Ángel Robles, tendremos a Ricardo Bueno y muchas cosas más hoy aquí en Red 22 Hechos a Detalle. Hoy cumplimos 70 programas en vivo en Super Channel 22. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 22 Hechos a Detalle. Gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe. La actitud aquí de mis compañeros demuestran que es viernes, que se aproxima el fin de semana, aunque no sea quincena, es viernes, es fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en Red 22 Hechos a Detalle. Hoy tendremos un programa muy, muy completo. Le invito a que se quede conmigo. 878-122-2222. Pónganos a trabajar. 878-122-2222. Ya sabe la frase, pónganos a trabajar en los hechos que generan cambios en piedras negras. Si usted no tiene una lámpara en su colonia, el predio que está frente a su casa tiene mucha maleza, mucha hierba, hay una fuga de agua, 878-122-2222. Si lamentablemente hay perros que son tirados en sus predios, el tema lo vamos a tocar un poquito más adelante con Aida Cantú. Márquenos, 878-122-2222. Ahora, que si la línea ya es muy dura, que si el tema es muy delicado y usted quiere platicar con nosotros, 78-22-815. Muy buenos días a nuestros amigos en los cinco manantiales, allá en Guerrero y en la vecina ciudad de Golpaz. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Vamos al pronóstico del tiempo. Llueve o no llueve, Jesse de León, adelante, buenos días. El día de hoy tendremos un 40% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 31 grados, 88 grados Fahrenheit y una mínima de 20 grados, 68 grados Fahrenheit. Para mañana, sábado y a pleno fin de semana, tendremos un 50% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 30 grados, 86 grados Fahrenheit y una mínima temperatura de 19 grados, 68 grados Fahrenheit. El domingo, bajan en un 20% las probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 32 grados, 89 grados Fahrenheit y una mínima de 19 grados, 66 grados Fahrenheit. Para el próximo lunes tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 32 grados, 89 grados Fahrenheit y una mínima temperatura de 19 grados, 66 grados Fahrenheit. El martes, igualmente, tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 33 grados, 91 grados Fahrenheit y una mínima temperatura de 21 grados, 70 grados Fahrenheit. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias a Jesse de León por el pronóstico del tiempo importante que es. A ver si llueve o no llueve, sobre todo en esta frontera de Piedras Negras e Eagle Pass. Es tiempo de ir ahora con el señor de los deportes, Ernesto Ramírez Rueda. Fin de semana, calendario deportivo. Adelante Neto, buenos días. 7 con 7 de la mañana. Muy buenos días, viernes, como dice mi compañero Héctor Sergio, para donde sea, menos para la casa. Y bueno, pues la verdad, agradecemos su sintonía en Channel 22. Y por supuesto, que bueno, usted que nos escucha también en Radio 96.7 FM, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tendremos en nuestro segmento deportivo el día de hoy? Le va a dar a conocer, como ayer lo habíamos anticipado, todo lo correspondiente al tochito femenil. Así como también, bueno, dentro de las páginas interiores, más adelante, le vamos a dar a conocer la agenda deportiva. O sea, usted quiere saber dónde le toca participar este fin de semana, en qué campo y a qué hora. Bueno, pues estamos dándole a conocer un poquito más adelante en nuestro segmento deportivo. Pero de antemano, vámonos con lo que aparece hoy en portada principal del periódico Zócalo, para que usted vaya a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición del día de hoy. Bueno, pues pegan primero los Warriors, en donde, bueno, una primera jornada, una primera confrontación de estos dos grandes finalistas del fútbol, del fútbol, del básquetbol de la NBA. En donde, bueno, pues LeBron James, como siempre, ¿no? Se dice que en los momentos que lo necesita su equipo, brilla por su ausencia. Y el día de ayer, vaya que sí lo fue. Faltan 63 días para... Río de Janeiro, Brasil. ¡Ah, maestro! Ya tienes el color y ya, ya el tonito, el tonito ya lo tienes, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, de esto y mucho más, usted puede enterarse el día de hoy. Abre Copa América Centenario, Estados Unidos y Colombia. Va a estar interesante esta Copa América. Y después de la mala actuación, la mala actuación que dio a la selección mexicana. Y bueno, desafortunadamente en los toros, en el arte taurino, bueno, muere Rodolfo Rodríguez, El Pana, después de ese accidente, pues muy fuerte, ¿no?, que tuvo en los pasados meses. Bueno, pues desafortunadamente fallece Rodolfo Rodríguez, El Pana. De esto y mucha más información, usted puede enterarse e informarse el día de hoy en Periódico Zócalo para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana. Yo lo veo un poquito más adelante, cuando nuevamente estemos hablando de los deportes, cuando son exactamente las 7 con 9 de la mañana. Le agradezco el favor de su atención. Vamos al otro lado del estudio, con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Muy buenos días. 7 de la mañana, ya con 10 minutos, 7, 10 y la temperatura en los 19 grados centígrados. Vayamos a la portada de Periódico Zócalo, porque en Coahuila, recuerde que en Coahuila no se lee el periódico, se lee el Zócalo. Vamos con el Periódico Zócalo. Fíjese lo que dice hoy, ofertan títulos en Facebook. Qué grave situación, venden todo tipo de certificados, estudios básicos. Y para profesionistas, qué triste. Y luego viene ahí una pregunta. ¿Truncaste tus estudios, documentos universitarios y certificados de preparatoria y secundaria certificados, cartas de pasante, títulos y cédulas profesionales? Y te manda ahí, manda inbox para que tú, ¿qué quieres ser? Doctor, arquitecto, licenciado, contador, ¿qué quieres estudiar? Están ofertando títulos en Facebook y además cédulas profesionales. Ahí aparece la imagen de Iván Salazar Zambada, quien pues está ofreciendo este tipo de servicios. Vaya situación, ¿eh? Para los que estudiamos tres años en la universidad y otros lo consiguen en tan solo un par de minutos. Pero bueno, así pasa con esto de las redes sociales. Es triste, sí, muy triste oferta en títulos en Facebook. Se abre el telón, Estados Unidos, anfitrión de la Copa América Centenario y estará debutando en el partido inaugural ante Colombia. Poco más abajo, Opurón se reúne con el congresista. El alcalde se reunió con el congresista de Texas, Will Hart, quien lo acompañó en recorrido por la ciudad de inauguración de obra. Pide a aduana apertura en autos. Ayer Alfonso Bres Patiño, pues se pronunció el tema. Les recuerdo que ayer aquí en Red 22 tuvimos a José Guadalupe Contreras y nos exponía esta situación tan grave en el tema de la importación de autos usados. Da Rubén Moreira la bienvenida a Codaco, el gobernador del estado, encabezó la colocación de la primera piedra. Se siguen generando empleos en Coahuila y en Piedras Negras, pues obviamente no trabaja el que no quiere porque las ferias del empleo ahí están. Una noticia que ya nos dio a conocer el señor Ernesto Ramírez, fallece el pana por paro cardíaco a los 64 años de edad, luego de pasar un mes hospitalizado tras ser gravemente herido durante una corrida de toros. ¿Se acuerda usted de esa corrida en donde el toro lo embiste de frente? Le da una voltereta, lo deja cuadrapléjico y a partir de ahí empieza la debacle del pana que ayer lamentablemente murió. 7-12, esa es la portada, esa es la portada de periódico Zócalo. Hoy es un día importante en las efemérides y qué mejor que el profesor Uto Chóver que se la sabe de todas, todas con esta información importante. Adelante, profe, buenos días. ¿Qué tal amigos? Buen día. El 3 de junio en la historia de Piedras Negras está marcado con el año de 1911. ¿Qué pasó ese día? Llega a las 10 de la mañana con la revolución mexicana triunfante a Ciudad Porfirio Díaz, lo que hoy es Piedras Negras, procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua, Don Francisco Ignacio Madero González, ingresando en automóvil por el Puente Urbano Internacional. Madero fue recibido por una gran manifestación encabezada por Venustiano Carranza en compañía de las autoridades locales y el gran entusiasmo de la población. En esta ocasión aparecen juntos en el automóvil Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y el general Roque González Garza, que posteriormente fueron los tres presidentes de México. Más tarde inicia su gira triunfal por ferrocarril a la Ciudad de México, siendo despedido en medio del júbilo citadino. En 1963 se es inaugurado el edificio del Banco de Londres y México S.A., ahora llamado Cerfín, en la esquina de las calles de Allende e Hidalgo, donde posteriormente otro banco ocupó ese lugar. En 1991, el Cabildo autorizó en sesión reglamentaria la colocación de la réplica de la campana de Dolores Hidalgo, en el monumento a la independencia, que estaría en la esquina izquierda frente a la nueva presidencia municipal. La segunda campana se colocaría en un nicho dentro de la sala de cabildos, y una tercera, que estaba por recibirse, que se colocaría en el lugar correspondiente, en el exterior del edificio sede del gobierno municipal. En 1992, el Cabildo acuerda donar un terreno entre las calles de Sierra Encantada y Sierra Mojada, en el fraccionamiento Los Montes, para que se construya una escuela primaria, donde finalmente se construyó el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Y otro, en el fraccionamiento Lomas del Norte, sobre la calle de las Américas, para la construcción de un CENDI, un centro de desarrollo infantil para atender a los hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. En el ámbito nacional, muere en 1548, en la Ciudad de México, Fray Juan de Sumárraga, primer obispo y arzobispo de México, protector de los naturales de estas tierras y promotor de la construcción de la catedral. La fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para indígenas nobles, así como la introducción de la imprenta en México. En 1814, nace en Saltillo, Coahuila, Juan Antonio Claudio de la Fuente Cárdenas, quien en medio de la orfandad y pobreza, luchó por su superación personal. Se distinguió como abogado, político, funcionario público y diplomático en Francia de 1861 a 1862, donde demostró energía y patriotismo al defender la dignidad de la patria. En 1861, por órdenes de Leonardo Márquez y de Félix Zuluaga, es fusilado en Tepejí del Río, del hoy Estado de Hidalgo, el ilustre abogado liberal, ideólogo y mártir de la Reforma, José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo Tapia, mejor conocido como Melchor Ocampo. Para Red 22, Otto Ochober. Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos, gracias al profesor Otto Ochober por las efemérides del día de hoy. Cuando la temperatura marca 19 grados centígrados, vamos a hacer la primera pausa. Y cuando regresemos, vamos a platicar con el profesor Juan Alfredo Botello Nájera de una acción muy importante que están realizando para fomentar a quienes tienen interés en progresar en el comercio y muchos de estos temas del empleo, que seguramente usted que tiene un comercio, que tiene un negocio y anda buscando cómo hacerle, cómo salir y promover su negocio, cómo adquirir equipo. Bueno, el profesor Juan Alfredo Botello le tendrá esos detalles. De eso y más, cuando hablamos de la pausa, aquí a Red 22 Hechos a Detalle, hoy el programa número 70. Muy bien, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el goteo de una llave puede consumir hasta 20 litros de agua al día? No la desperdicies y haz uso responsable de ella. Captar, potabilizar y distribuir el agua a 51.000 usuarios es un proceso muy costoso. El agua que desperdicies hoy es el agua que te faltará mañana. Sin más es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 20 grados centígrados. Esto es Red 22 Hechos a Detalle. Hay eventos importantes para Piedras Negras y la región. Lo decía al inicio del noticiero, en Piedras Negras no trabaja el que no quiere porque las ferias del empleo se registran en Piedras Negras desde el mes de enero. Enero, febrero, marzo, abril. Aquí hemos tenido en el estudio, precisamente, autoridades de distintas empresas, de distintas maquiladoras, a la misma licenciada Elsa Mireles, con la promoción del empleo. Y hoy, obviamente, hablando del empleo, tenemos al profesor Juan Alfredo Botello Nájera para que nos hable precisamente de una feria del empleo que ya viene a Piedras Negras la próxima semana y que seguramente hay mucha gente interesada en ese rubro. Profesor Juan Alfredo, bienvenido a Red 22. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Profe, decía yo en la mañana que aquí en la ciudad no trabaja el que no quiere porque ustedes han estado, precisamente, elaborando en generar empleo. Así es. Permanentemente están publicadas las vacantes. Diariamente se actualizan las vacantes que ofertan las diferentes empresas que se han instalado en Piedras Negras y que están creciendo. Gracias a las condiciones que se han generado aquí con el gobierno del licenciado Purón y gracias a la promoción, a la gran promoción que hace el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, tenemos un gran número de vacantes. Y bueno, hablando del tema de la feria del empleo, yo aprovecho este espacio tan importante para comunicarle a la gente, al público que nos ve, que el próximo jueves 9 de este mes tendremos una feria del empleo, una gran feria del empleo abierta para todos los perfiles, que ya tenemos anotadas 18 empresas que están ofertando vacantes, que completaron entre estas 18 empresas alrededor de 850 vacantes de todos los perfiles, desde operadores de piso. Tenemos también oportunidad para profesionistas y técnicos, un 20%, 25% de esas vacantes que se ofertan son para esta rama. Y bueno, ahí entran empresas que ofrecen trabajo también a adultos mayores, a gente con alguna discapacidad. Y bueno, fuertemente estamos promoviendo esto siempre en coordinación con autoridades del municipio, que siempre nos apoyan fuertemente en estas acciones. Con la licenciada Elsa Mireles estamos en contacto. Y bueno, hacemos la invitación a toda la gente para que ya desde hoy puedan acudir a registrarse, a pre-registrarse al Servicio Nacional del Empleo, que estamos aquí en la avenida 16 de septiembre 512, en el segundo piso. O bien acudir el día de la feria del empleo con su CUR y con su comprobante de domicilio para que se registren allí en la feria. Y que en una mañana puedan ver todas las vacantes que hay ofertándose aquí en Piranera. Profesor, sin duda alguna el tema de ser incluyente es un tema que ustedes tocan a la perfección. ¿Por qué? Porque están incluyendo a las personas con capacidades diferentes. A las personas que son mayores de 40 años, que muchas veces son las que tienen la experiencia y el ímpetu y las ganas de hacer bien las cosas. Pero tristemente, bueno, se les presentó alguna situación y se quedan sin chamba. Estas ferias del empleo, profesor, que ustedes publican y que ustedes tienen incluso un portal en donde vemos qué es lo que busca el comercio de piedras negras o las diferentes posturas, por ejemplo, desde los albañiles, van desde los albañiles, arquitectos, licenciados, contadores, en fin. ¿El empleo en piedras negras se ha incrementado, maestro, o se ha quedado ahí, o ha disminuido la capacidad de buscar empleo en la ciudad? No, se ha incrementado el empleo, se ha incrementado. Y bueno, la prueba la vemos todos los días cuando hace algunos años, hace más de cuatro años, pues era mucha gente la que estaba solicitando empleo y pocas vacantes las que había. Hoy es a la inversa. Hoy nos damos cuenta que es poca gente, pocos buscadores, pero no porque no haya mano de obra, sino porque hay mucho trabajo, hay mucha gente colocada allá. Nosotros le damos seguimiento a toda la vinculación que hacemos con las empresas. Precisamente está publicado, todos los perfiles de las personas que van y buscan empleo están publicadas y las empresas tienen la facilidad de poder revisar a todos los currículos de las personas que están anotadas ahí en el portal del empleo para que puedan ellos seleccionar qué perfil es lo que están buscando. Y bueno, como tú dices y lo reiteras bien, que estamos generando oportunidades para toda la gente, para todo tipo de gente. Hay un programa denominado Abriendo Espacios, que es el que vincula a las empresas precisamente con las personas con alguna discapacidad o gente con adulto mayor, que le buscamos las oportunidades porque hay empresas socialmente comprometidas que les dan esta oportunidad a este tipo de personas. Veía yo en el noticiero de Armando y de Sonia y luego con Nidia y posteriormente con Dariela que ustedes entregaron equipo a proyectos productivos, profesor. O sea, que les están ayudando, no solamente fomentan el empleo, sino que también fomentan que tengas las herramientas necesarias para que tu negocio sea productivo. Así es. Ese es un programa muy importante. Nosotros, además de la bolsa de trabajo que manejamos permanentemente y que es la función principal del Servicio Nacional del Empleo, el gobernador ha dispuesto varios programas y recursos para varios programas. En esta modalidad de los proyectos productivos que conocemos, se llaman iniciativas ocupacionales por cuenta propia, ahí nosotros tenemos una modalidad de fomentar el autoempleo. Hay gente que por alguna razón no puede salir a un empleo formal en las empresas, en las grandes empresas, en las maquiladoras, pero que tiene una capacidad, una habilidad, una destreza de desarrollar una actividad productiva, pero no tiene equipamiento para hacer eso. Hay gente, carpinteros, panaderos, talleres de soldadura, talleres de carpintería, que no tienen la forma de ir a trabajar a una empresa porque tienen que cuidar a algún familiar enfermo. Nos hemos encontrado con ese tipo de detalles que tienen un enfermo en casa y que pueden hacerlo en su casa, esa actividad productiva, pero no tienen la forma de hacerlo. Entonces, la oficina se maneja un programa de fomento al autoempleo que se les equipa precisamente un tallercito de este tipo de actividades. Ahí se les da incomodato, como lo hicimos el día de ayer, que amablemente nos cubrieron por aquí compañeros de ustedes. Entonces, ayer distribuimos tres, entregamos tres equipos en comodato. Se entrega el primer año en comodato. Obviamente, esto va encaminado a formalizar esa actividad. Nosotros se les entregamos en comodato, ellos empiezan a trabajar y ellos van informando mes por mes si realmente esa actividad les está sosteniendo todo lo que es su familia. Y nosotros se les entrega incomodato y al final del año, pasa un año, se les entrega ya en propiedad. Esto es sin ningún costo. El único requisito bueno es que estén desempleados, que tengan esa habilidad para desarrollar esa actividad productiva y que tengan un lugar apropiado para resguardar ese equipo. Y al final del año se les entrega. Ayer entregamos tres importantes proyectos. Uno de carpintería, un equipo de mantenimiento de aires acondicionados. Mira, eso está muy bueno. Entregamos también un equipo para una estética en comodato. Y también luego nos trasladamos a la oficina y entregamos en propiedad ya las actas en propiedad de tres iniciativas más o tres proyectos productivos que ya cumplieron con su año y que demostraron que realmente trabajaron durante el horario que dijeron, los días que dijeron, y que realmente de ahí fue el sustento de su familia. Obviamente ya cumplieron con darse de alta en hacienda porque se formaliza esa actividad. Tienen los primeros tres meses para comprobar que están trabajando en eso y luego ya les damos, el requisito es que se tienen que dar de alta en hacienda para formalizar esa actividad. Aquí estamos viendo en los monitores de Red 22 precisamente este tema del apoyo que realiza el Servicio Nacional del Empleo para las empresas, el tema de esta estética en donde te lo dan como comodato. Ahí vemos, profesor, las imágenes en donde ustedes pasa un año y ya ese mobiliario pasa a ser ya parte del comerciante, en este caso del peluquero, de la dama que estaba ahí cortando el pelo. Ahora, si yo quiero pertenecer a este programa, ¿cómo le hago, maestro? Bueno, hay que acudir a la oficina, hay una persona encargada, la ingeniera Melba Negrete, y ahí, bueno, los primeros requisitos es tu identificación, todas sus documentaciones oficiales de identificación personal. Obviamente estar desempleado, estar sin ningún problema con la hacienda, porque ese es uno de los requisitos que te van a pedir que a los tres meses te des de alta en hacienda, tener el local apropiado para poder instalarte. No se puede dar ambulante, o sea, un puesto ambulante que se mueva del lugar, es un lugar establecido, propio, rentado, prestado, porque se piden comprobantes de domicilio para ubicar, obviamente va y se valida que estén las condiciones apropiadas ahí para instalar esta empresa. Y bueno, ya lo demás, ahí los orientamos para la, precisamente debes llevar claro qué herramienta o qué equipo es el que necesitas para poder hacer una cotización, se envía al tío el expediente, se va integrando, y una vez que se integra, se autorizan hasta 25 mil pesos por cada proyecto productivo. Ah, caramba, muy bueno, sí. Digo, decirle, tenemos el caso de una vulcanizadora aquí, muy bien equipada, que pueden ser 50 mil pesos si son dos, si se unen dos familiares o dos amigos en sociedad, hasta 50 mil pesos. Hasta 50 mil pesos te dan, no, pues está excelente, seguramente mucha gente que tiene la habilidad, profe, y que lamentablemente no tienen el factor económico para hacerse de sus muebles, para trabajar, pues este es un excelente programa, sin duda alguna, ¿no? Así es. Muy buen programa, hasta 25 mil, y luego si se juntan dos, son 50, ¿no? Profesor, pues le agradezco mucho su presencia en el estudio. Muchas gracias. Siempre que traemos al profesor Juan Alfredo Botello, le digo igual a la licenciada Elsa Mireles, los vemos y es una buena noticia porque el generar empleo, el tener empleo, pues es una estabilidad para el hogar, y eso tiene una consecuencia positiva, porque obviamente pues la familia está bien, hay estabilidad, hay trabajo, hay armonía, y eso genera paz en un municipio que tanto lo necesita. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por el factor. Gracias al profesor Juan Alfredo Botello. Una jera, vamos a hacer una pausa comercial, y nosotros vamos a regresar precisamente con la derrama económica que se ha generado en Piedras Negras. Hubo un evento bien importante, el Bike Fest, y ese evento sin duda alguna dejó una derrama económica importante, independientemente de la buena imagen de Piedras Negras, y aparte viene otro evento importante para la ciudad, un evento que está organizando la Sedena, y que ya el mismo alcalde se ha encargado de anunciar cambios en las vialidades. Así es la magnitud de este evento que viene a Piedras Negras, pero lo van a decir las personas que le saben a estos temas. Así que quédense con nosotros, regresamos con la licenciada Amanda Terry Mondragón, que estará con nosotros en el estudio, y también estará la licenciada Norma Treviño. Así que no se vayan. Esto es Red 22 en su edición número 70. ¡Suscríbete al canal! Sorteo 22 de diciembre de 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02. Primero por ti, porque somos coahuilenses, somos alguien en quien confiar. Primero por ti, el trabajo nos espera ya, juntos vamos sin mirar atrás. Piensa por ti, sin posibles ya no existen, unidos lo lograremos. Primero por ti, súmate a esta gran familia, hazlo por ti, primero por ti. Partido Primero Coahuila, servir para poder crecer. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo lo que traen en la cabeza, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. Movera México, Gobierno de la República. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Sergio Vázquez, ¿cómo no? El Nacional de Béisbol, nos están preguntando por el Nacional de Béisbol. Ahorita lo vamos a preguntar a Ernesto Ramírez, que es el que le sabe. Dice, ¿me puede felicitar a mi princesa que hoy está cumpliendo dos años de vida? Se llama Romina Hernández Carrillo y estamos viendo el programa. Gracias. Con todo el gusto del mundo, le mandamos un saludo y las bendiciones. Que Dios colme de bendiciones a ese angelito que tiene usted. Muchas felicidades. Un fuerte abrazo a toda su familia. Gracias por estar pendiente. 7.34 en la mañana. Hay eventos importantes que vienen para Piedras Negras y que ya hubieron y que se registraron en la ciudad y dejaron una gran derrama para Piedras Negras. Y eso es bien importante, la verdad. Hoy en el estudio recibimos a la licenciada Norma Treviño y a la licenciada Amanda Terry. Buenos días, bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Qué bueno, gusto en recibirlas. Gracias. Pues me traen muy buenas noticias porque tengo entendido de que hubo una derrama económica importantísima en el Bike Fest. ¿Es así? Así es, sí. El fin de semana pasado estuvieron aquí pues cerca de 765 registros de motociclistas. Claro que son personas también, clubs de aquí de Piedras Negras, visitantes, turistas que tuvimos en nuestra ciudad. Con todo el apoyo del presidente municipal, les comentaba yo que pues cuando ellos empezaron a hacer aquí ese Bike Fest, Fernando Purón les ayudó en la Plaza de las Culturas, fue el que inició con EIS. Ahora que ha sido pues ya con Sierra Alcalde, pues imagínate todo el apoyo que ha recibido. Yo creo que hasta ellos se sorprenden de todo el apoyo que han recibido de parte del presidente. Es que bueno, pues deja una derrama, llevan una imagen de Piedras Negras, son las voces positivas que llevan la imagen de Piedras Negras a sus ciudades todos son profesionistas, ¿no? Todos aunque anden ahí en las motos y todo, son personas profesionistas que pues nos ayuda muchísimo, ¿no? A la imagen de Piedras Negras. Aquí tuvimos el día de la inauguración o del corte o cuando rompen la camisa, Porque ese es el protocolo de los motociclistas y decía Abraham Guajardo y Juan Salguero, que son los que... Los organizadores decían, es que nos está llegando gente desde Kentucky, de Illinois, del mismo Chicago, que han tenido viajes de dos a tres días y vienen a Piedras Negras y se llevan una muy grata sorpresa. Una imagen que no se espera, se espera en una ciudad fronteriza muy distinta a la que tenemos nosotros, en la que vivimos, ¿no? Muy bien organizada, limpia, con vialidades y eso llama mucho la atención, tan es así que se ha incrementado el número de motociclistas que participan en el Bike Fest. Así que nos fue bien a todos. Así es. Sí, de hecho, viendo los datos de los dos Bike Fest anteriores, el primer año que nos tocó en la administración del alcalde, el licenciado Fernando Purón, estaban alrededor de 500, 550 los registros. En el doceavo Bike Fest, que fue el año pasado, incrementaron a 600, 650. Ya este año ya superaron más de los 700 registros únicamente de motociclistas, independientemente de toda la gente que va al Bike Fest y, bueno, que va con sus familias o que entra a pie al espacio del Paseo del Río. Sí, es bien importante. Ahora, eso fue el Bike Fest que es un evento muy importante. Estamos viendo imágenes precisamente del inicio del Bike Fest para nuestros amigos que nos escuchan en radio en la 96.7. Pues ahí está, ¿no? Imágenes del Bike Fest allá. En el Paseo del Río. En el Paseo del Río. Mira nada más. Sí. Qué bonito está eso, ¿eh? Vienen siempre unos... Muy familiares. Sí. Sí. Viene un programa siempre de los Stunders de Guadalajara que son los que hacen todos los shows acrobáticos. Este año, bueno, se hizo el recorrido a la ciudad de Nava y, bueno, ahí estamos viendo los... digo, todas las piruetas y todas las acrobacias que hacen, la verdad, es de admirarse. Y también el día de la inauguración, yo recuerdo que el año pasado fue un Guns N' Roses, un tributo a Guns N' Roses y ahora fue a ACDC. ACDC, así es. Muy padres los dos conciertos. Muy, muy padres, es correcto. Ahora, termina el Bike Fest, termina esa derrama económica y viene un evento, creo que el evento del año para Piedras Negras, independientemente de lo político, independientemente de los informes, este evento que viene a Piedras Negras es súper importante por la magnitud y por la logística que se aplica, ¿no? Así es, pues ya lo ha venido comentando el alcalde, ¿no? Sí. Dando a conocer esta exposición, magna exposición, ¿no? Que vamos a tener aquí en Piedras Negras y, pues, por lo mismo que va a ser pues muy visitada y más bien quieren que se visite 500 mil personas, entonces, pues necesitamos gente de fuera, ¿verdad? Lógicamente. Y, pues, por iniciativa de él, por el alcalde, nos encargó a la licenciada Amanda y a mí que capacitáramos, reclutáramos y capacitáramos guías turísticos, no para lógicamente explicar la exposición, ellos vienen con todo, ¿verdad? Pero sí para recibir a todas estas personas que vienen a visitarnos para darles toda la información, para hacerles recorridos y, pues, no sé, a lo mejor algunos no vienen a la exposición, pero ya los captamos, entonces, aprovechar, aprovechar esa visita que tengan a Piedras Negras y que se lleven una buena imagen, que tengan toda la información necesaria que necesiten, pues, un turista. Sí, 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 sí. Sí, así es que, pues, vamos a tener material para que los muchachos lo estén dando, son chavos que saben inglés, que tienen entre 18 y 30 años y están todos muy dispuestos y se están capacitando, ¿verdad, Amanda? Así es, ya van tres días, de hecho, empezaron con una capacitación teórica, ahí en lo que fueron las instalaciones en la Pirámide del Sol y después se han hecho dos recorridos por diversos puntos de la ciudad, como es el Museo de la Frontera, el Museo del Chapulín, el Hotel del Ferrocarril, la Alberca Olímpica, diferentes puntos de interés para la gente que pueda venir a Piedras Negras, bueno, a ver, ¿qué tiene Piedras Negras? ¿qué nos ofrece? ¿qué hay para conocer? El próximo lunes, ¿verdad? Vamos a seguir con recorrido precisamente para que también conozcan acerca de hospitales, de hoteles, de restaurantes, ¿verdad? Porque, pues, una gente que viene, pues, a veces pregunta dónde puedo comer, dónde me puedo hospedar, entonces, pues, es importante que estos jóvenes que van a estar ahí en la gran plaza, bueno, tengan la información adecuada, ¿verdad? que la va a estar proporcionando la oficina de convenciones y visitantes a través de revistas, folletos y mapas. Es importante por este tema del guía de turistas o los guías de turistas porque son, yo creo que son como los taxistas, o sea, tú vas a promover tu ciudad y tienes que tener la mejor imagen porque eres el anfitrión, tú representas o nos representas a todos y qué bueno que son jóvenes, que son activos, que están despiertos, que le saben al inglés y que conozcan nuestra ciudad porque a la vez se convierten en promotores de nuestra ciudad. Así es, van a vender piedras negras y ya sabemos que el turismo pues es un reglón importante en la economía y pues, qué más que ahorita que vienen a piedras negras captarlos, que vuelvan a venir a nuestra ciudad y también fíjate que a veces somos de piedras negras y no conocemos realmente todas las instalaciones pues turísticas o digo de hoteles y no sabemos, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos falta esa información. Entonces, hasta la misma gente de piedras negras pues que se lleve todo lo que necesitan saber y pues ese es el motivo por el que el presidente municipal quiere que estén estos muchachos, estos guías turísticos que van a estar muy identificados con su uniforme, con su café y pues muy preparados así es que pues esperemos y que sea ahorita va a ser temporal pero que se queden ya indefinidamente ese es lo que, ese es el propósito. Sí, porque quienes tenemos familiares en Estados Unidos y vienen y te preguntan a ver, ¿qué hay en piedras negras? Llévame a piedras negras. ¿Qué me muestras de piedras negras? Y uno está tan acostumbrado a la ciudad que no le toman la importancia que merece. Ah, pues está el hotel del ferrocarril ahí donde se firmó la de agua como para chocolate. ¿Cómo? Uno a veces desconoce, sabe más la gente de afuera que los que estamos aquí. Sí, porque leen antes de venir, ¿verdad? Sí, exacto. Aparte, tú como, o sea, siempre te gusta que alguien te reciba, ¿no? Y que te dé la mejor sonrisa y que te dé la mejor atención. Entonces, hemos tenido en otras ocasiones guías turísticos y nos ha ido muy bien. Por algunas circunstancias se han quitado, pero fíjate que sí es algo muy importante y nos damos cuenta exactamente cuánta gente entra a piedras negras a pie o en carro, o sea, sí, pero sí necesitas información, sí necesitas que te reciban bien y la gente de piedras negras pues siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser cálida y que recibe bien a sus visitantes y pues queremos, eso es lo que quiere el alcalde, que se lleven una buena imagen de nosotros. Claro, la mejor imagen de la frontera fuerte de México, Amanda. ¿Cuándo es el evento? El evento de pasión por servir a México. Así es, se va a empezar el 14 de junio, si Dios quiere. Bueno, yo creo que ya en todas las ciudades están viendo todos los preparativos que está haciendo el alcalde, ¿verdad? Precisamente, pues para para recibir esperemos a muchísima gente, muchísimos visitantes tanto nacionales como extranjeros y bueno, pues saber que tienen las puertas abiertas de piedras negras para cuando vuelvan, que quieran volver a venir. Qué bueno, ¿no? Y la verdad estamos muy complacidos con este evento tan importante. Quedamos muy... Va a estar excelentes. Sí, va a estar muy sorprendidos cuando vimos la logística y cuando nos empiezan a mandar a los medios todo lo que viene y dices tú, es increíble, ¿dónde van a poner tantas cosas? Y entonces entendemos la postura del alcalde en el cambio de las vialidades y empezar obviamente a prepararnos para un evento de primer nivel. Creo que ya estamos en condiciones de ser una frontera que compita con otras del país, porque no nos falta absolutamente nada. Así es, pues están aprovechando todos los detalles para que esta exposición y todos los grupos que hemos tenido sigan fortaleciendo el turismo aquí en Piedra Negra y eso es cuestión de todos, es cuestión de todo, la ciudadanía de Piedra Negra, de recibir bien al turista. Claro, de recibir bien a quienes nos visitan. Bueno, pues a esta exposición la invitamos, compañía de la familia, es gratis, obviamente, es gratuito. Les quiero agradecer mucho que hayan estado conmigo en Red 22 y muy pendientes de esta exposición que creo, de verdad, sin duda, será la más importante. Todas tienen su mérito, pero esta, por la logística que implementa, por la gente que viene. Y el desfile. Y el desfile que nunca lo hemos visto, la verdad, solamente en tele. Pues será una grata. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues así concluimos este segmento con la licenciada Norma y la licenciada Amanda Terry. Nosotros hacemos una pausa, cuando faltan 15 minutos para que sean las 8 de la mañana y el Mercurio está marcando los 20 grados centígrados. Vamos a regresar a Red 22. Hay un tema muy delicado, tristemente hemos recibido en nuestro centro de mensajes en el 878-122-2222 imágenes de perritos que son maltratados, de perritos que son abandonados en predios, de perritos que tristemente pues encuentran la muerte solos, sin agua, sin alimento, amarrados y no se vale. No se vale como sociedad. Entonces vamos a platicar con Aida Cantú de Protecani porque ella pues es una de las personas que más le saben al tema de las leyes y al maltrato de los animales y vamos a ver qué podemos hacer al respecto, sobre todo de crear una conciencia y de crear un patrón de cuidar a los animales porque todos en esta sociedad todos somos responsables de lo que le pase a nuestras mascotas si no hacemos algo al respecto, nos convertimos en cómplices si no actuamos. No es lo mismo preocuparse de las cosas que ocuparse de las cosas. Es muy distinto, es muy diferente, ¿no? Por eso vamos a platicar con Aida Cantú al respecto de Protecani. 7.46, pausa y yo regreso. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Solo hay una OTNC Más práctica que teoría Regresa Zócalo en tu colonia llevando el canje de boletos para participar en el Súper Sorteo Zócalo 2016 este 22 de diciembre. Compra periódico Zócalo, recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más. Canjea tres cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje que salen publicados en el periódico. Si tú tienes un reporte que dar en UC Ciudadana o Servicio Social manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya Haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si te has encontrado en alguna situación de violencia acude a los centros de justicia para las mujeres en ellos recibirás atención médica psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos los centros de justicia para las mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad respeto y sobre todo libre de violencia permítenos ayudarte visita www.gov.mx diagonal mujeres sin violencia secretaría de gobernación para mi héroe papá te quiero mucho esta canción es muy especial se la dedico desde el alma a mi papá es el mejor del mundo el que guía mis pasos él es él es él es mi papá mi papá es Hulk mi papá es Goku mi papá es Thor el más fuerte de la tierra aunque yo esté pequeño aunque yo esté grande le dedico esta canción a mi padre que es la neta papá tú eres mi héroe te dedico esta canción a ti Super Channel 22 el canal que todos vemos 11 minutos si serán las 8 de la mañana 8 7 8 1 22 22 22 ese es nuestro centro de mensajes está usted en red 22 hechos a detalle de lunes a viernes de 7 a 9 y hoy estamos de plácemes porque estamos cumpliendo 70 programas al aire así que muchas gracias a usted que nos ha acompañado desde febrero 29 de febrero hasta hoy, son 70 programas en vivo, muchas gracias a mis compañeros y a todos los invitados ya son más de 300 los invitados que han desfilado por este foro de Red 22 Hechos a Detalle recibe un mensaje, dice en la colonia Coros Sector 2, no funcionan las farolas, por favor, hagan algo al respecto vamos a pasar esta queja a nuestros compañeros corresponsales para que se den una vuelta a Coros 2 y así como recibí este mensaje recibí unas fotografías que voy a compartir con usted, unas fotografías que nos llegaron al centro de mensajes vamos con las fotografías Jaciel, de los perritos que fueron tirados en una calle de piedras negras ahí, los fueron tirando y tristemente son perritos abandonados, que dejaron en predios y que lamentablemente, pues estos perros mueren, y no solamente se trata del maltrato mire, ahí tenemos uno que está en cobija y bueno, pues obviamente los olores son fatales esto es en la colonia Vistahermosa de acuerdo a lo que nos dan a conocer en nuestro centro de mensajes, y había otro allá en donde unos vecinos ya de plano le pusieron cal porque ya no se soportaba dos casos graves en una misma colonia ¿qué estamos haciendo como sociedad? ahí están las calles es en la calle San Martín y Dolores ¿verdad? ¿sí, Jaciel? colonia Vistahermosa es correcto, en la colonia Vistahermosa bueno, ahí están los temas ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿qué podemos hacer? ¿o qué estamos dejando de hacer? hoy en el estudio está pues una persona encargada y preocupada y ocupada de siempre estar pues muy pendiente de la integridad de las mascotas Aida Cantú, buenos días, bienvenida hola, buenos días ¿qué tal? y felicidades por el número 70 de tu programa gracias gracias a todas las personas que nos ven también gracias, es correcto y bueno, acá el tema es los perritos que estamos viendo que son encontrados muertos tristemente se incrementan de acuerdo a los mensajes que nosotros recibimos Héctor Sergio hay un perro que está muerto en esta colonia Héctor Sergio hay un perro en este predio que lo abandonaron vienen y tiran bolsas, etc ¿es penado este tipo de circunstancias en este tema? sí, bueno el año pasado después de muchos intentos con administraciones pasadas el alcalde Fernando Purón y su cabildo aprobaron nuestra propuesta de reglamento y de voluntariado pro animal también y otra asociación en donde habla precisamente de esto ya es ya es se sanciona el artículo el capítulo dos artículo el artículo dos el capítulo catorce habla precisamente de que abandonar animales en la vía pública está prohibido y además el capítulo diecinueve habla de que es crueldad también abandonarlos en la vía pública entonces son dos son dos este dos disposiciones sí o sea aquí ya aplicaría una multa y aparte es delito abandonar en la vía pública o sea está tipificado en dos en dos partes dentro de el reglamento de bienestar y trato digno a los animales de piedras negras que está homologado con la ley estatal de protección y bienestar animal que se aprobó en el 2013 independientemente de que en Coahuila es el estado que sanciona más fuerte a quienes tengamos un maltrato con los animales sí así es más o menos va a abandonar animales vivos o muertos como de entre quinientos a mil salarios mínimos la multa pero si por ejemplo son animales vivos esto ya estamos hablando de otra cosa porque tuvimos un caso hace dos días un perrito amarrado en un lote baldío este pues prácticamente no sabemos cuánto tiempo llevaba ahí era un cachorro famélico está bien de salud pero en condición pues no muy favorable lo amarraron a una llanta y ahí lo dejaron esto sucede casi a diario entonces este eso también está está penado tanto en el municipio como a nivel estado es grave que se incremente el número de mascotas que son abandonadas en predios independientemente si son vivos o muertos están siendo abandonados están siendo aventados no le estamos dando la prioridad que merecen nuestras mascotas no hay cultura entonces no todavía no la hay desafortunadamente hace hace mucha falta seguir insistiendo este y no dejando de tocar este tema tan importante porque lo que pasa es que la gente adopta o compra y comprar también ya es un delito si lo haces en la vía pública o en las redes sociales tiene que ser a través de un establecimiento autorizado con los permisos debidamente autorizados y el perro que compres o adoptes debe de estar esterilizado eso también es por ley precisamente para que no se siga propagando eso es importante sí 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 eso ya y la gente no lo hace y aunque uno les dice es que ya es por ley tiene que estar esterilizado las personas que venden perros los venden hasta enfermos lo llevan y a los dos días se murió el perrito y sin garantías de nada sin vacuna siquiera entonces este una cosa lleva a la otra verdad es una cadenita un círculo vicioso y lo que pasa es que hace falta seguir insistiendo mucha gente no conoce esto para eso estamos nosotros verdad para informarles para comentarles de todo esto y para que sepan que se eviten sanciones administrativas considerables ¿dónde podemos ubicarlos? en Facebook sé que tienen una página en Facebook sí en Facebook este bueno antes que nada sobre lo que comentabas de los animales muertos en la vía pública independientemente de que está penado este y que si alguien logra saber quién fue la persona que lo tiró etcétera si tiene una foto un video y reconoces a la persona pues lo puedes denunciar con nosotros o directamente verdad este en contactarte con nosotros para asesorarte de la manera en que puedes realizar la denuncia pero este si se te murió tu animalito y no sabes qué hacer con él pues no lo tires en la calle llama a atención ciudadana al 2666 pides hablar al departamento de ecología y ellos a su vez lo van a este comunicar al departamento de centro de bienestar y control animal con el médico chapa para que él este mande a recolectar al perrito ustedes están participando en la campaña con el municipio que aplican todos los fines de semana todos los sábados hay una campaña de escacharización y también de de vacunación antirrábica si nos capacitaron hace dos meses para precisamente apoyar en estas brigadas y para llegar a todos los sectores posibles verdad nosotros como asociación este para informar concientizar y que sepan verdad este mucha gente no sabe pues que patear un perro ya es parte intrínseca de una conducta que te lleva a la violencia entonces hay que tratar también de fomentar el respeto etcétera entonces estamos ahí para eso y también para apoyar al municipio de la Secretaría de Salud con estas brigadas y todos los sábados en diferentes colonias ya aún no saben dónde va a ser este ahorita me van a pasar el ingeniero lucero es el que está coordinando esto este ahorita en un ratito más ya lo subimos a la página estamos en facebook y en twitter protecani ahí estamos a sus órdenes y cualquier cosa es muy lamentable tenemos muchísimos reportes no podemos rescatar a todos los perros que nos que nos reportan quisiéramos tenemos aturado el albergue muy pocas adopciones responsables porque si mucha gente quiere un perro pero pero no son candidatos viables cuando se hace la solicitud de adopción entonces es una vida y este y pues buscamos las mejores opciones por ejemplo si yo quiero adoptar un perro cuáles son los requisitos que tengo que cumplir bueno primero que nada del tamaño del perrito fíjate que no puedes tener un departamento y tener un gran danés pero si el perro está bien cuidado y lo sacas a pasear y el perro no está este alterado o libera su energía pues no hay problema más que nada es tu historial este bueno si o sea si has tenido animalitos pues cuánto tiempo han vivido contigo te pedimos referencias para que alguien nos hable de ti checamos tu tu vivienda verdad que tenga las condiciones apropiadas que no tenga una manera una vía de escape que tengas de alguna manera la solvencia para que puedas este costear las vacunas el alimento alguna emergencia de enfermedad si se presentara eso y y algunas otras cuestiones verdad en la que nos en que nos basamos pero todo todos pueden este aplicar para una para una solicitud no todos no todas son aprobadas pero todos pueden solicitarlo y pues se ve la mejor opción de acuerdo al perfil porque es este un trabajo que que se realiza con mucho esfuerzo con mucha dedicación y hay hay animalitos que tienen hasta dos años con nosotros que fueron rehabilitados y este hay que darle el valor que tiene es un ser vivo no es un este un mueble no es un carrito de batería entonces por eso este es la importancia no de de tener buenos candidatos para para adopción muy bien pues ahí está el tema de las adopciones de los perritos del maltrato y de las penas por si usted conoce a alguien que no se porta muy bien con las mascotas pues hágale saber que hay alguien que está muy pendiente y que las penas si son algo altas son las 8 de la mañana muchas gracias al contrario gracias a ti gracias por estar con nosotros en red 22 nosotros vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a platicar con la doctora María Esther Domínguez temas muy importantes todos los viernes en el rubro de salud ya está con nosotros vamos a ver que nos va a platicar el día de hoy pausa y nosotros volvemos en mediatronix hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de led ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios para mayores informes visita nuestras oficinas ubicadas en Calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878 21421 Mediatronix publicidad que a pantalla en segundos visita los 50 módulos de acceso a la información de la Suprema Corte en ellos encontrarás expedientes judiciales sentencias jurisprudencia estadísticas datos presupuestales entre otros tenemos un módulo de acceso a la información cerca de ti consulta su ubicación en www.supremacorte.gov.mx tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos Si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 la radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado 8 de la mañana con 3 minutos está usted en Red 22 hechos a detalle saludos a usted que me escuche en la 96.7 por cierto voy a hacer un comercial ya que estoy en la 96.7 a partir de las 10 de la mañana ahí estaremos en la 96.7 de 10 a 12 con ustedes con la música que hizo historia y que sigue haciendo historia y que seguirá haciendo historia José José Rocío Durcal Trigo Limpio Mosedades Rafael en fin ya sabe usted esas bonitas canciones Leo Daan Enrique Guzmán bueno de 10 a 12 ahí estaré con usted en Recuerdo 96.7 Ángel Robles Estrada ¿Cómo te encuentras? Feliz fin de semana es viernes y el cuerpo lo sabe adelante Ángel buenos días efectivamente Héctor Sergio amigos de Red 22 muy buenos días un gusto saludarlo en esta mañana de viernes que gracias a Dios es viernes nublado ya poco a poco se va pues nublando el cielo ojalá y se cumpla por lo menos un poco de estas probabilidades de lluvias que hay para piedras negras nosotros nos encontramos Héctor Sergio en la parte alta una de las partes altas de piedras negras a mis espaldas pues lo que será la nueva planta de la empresa Fujicura es decir van avanzados ya los trabajos de construcción de esta nueva planta que ofrecerá pues una cantidad importante de empleo Héctor Sergio hemos estado durante las últimas semanas destacando la llegada de inversiones a piedras negras esta si bien no es nueva hay que destacar el hecho de que se ha mantenido por muchos años y que ya cuenta con varias plantas aquí en piedras negras así es que es importante ya el avance que registra y estamos en esta mañana también aquí Héctor Sergio porque hoy se dará a conocer información importante precisamente sobre esta maquiladora en relación a que estarán depositando ya por ahí su contrato colectivo de trabajo pues se podrán hacer anuncios importantes en cuanto al reclutamiento de personal y sobre todo los salarios que habrán de ofrecer a quienes estarán trabajando en unos meses más en esta nueva planta de Fujicura así es que bienvenidas las inversiones las expansiones todo lo que genere empleo en piedras negras es correcto Ángel tienes toda la razón bienvenida toda la inversión a piedras negras nuevas empresas esto genera crecimiento genera empleo genera obviamente pues una derrama económica importante y nos va bien a todos cuando se genera un empleo es ganar ganar sin duda todo lo que se genera como salarios pues se queda aquí en piedra negra se reactiva cada vez más la economía ahí circulante y eso como tú lo comentas pues se refleja en el bienestar de las familias así es que pues ahí están muy avanzados los trabajos de construcción de esta nueva planta de la empresa Fujicura aquí en piedra negras y pendientes Héctor Sergio con la información que les damos a conocer para tenerla a detalle en los siguientes espacios informativos es correcto Ángel te agradezco mucho el reporte que tengas un excelente fin de semana buenos días igualmente buenos días buenos días Ángel Robles Estrada 8 con 6 minutos bueno pues vamos a recibir en el estudio todos los viernes ya todos los viernes agéndelo ahí todos los viernes a las 8 de la mañana vamos a platicar con la doctora María Esther Domínguez hoy un tema importante el tema de los métodos anticonceptivos y hay uno muy interesante doctora ¿cómo está? buenos días bien a usted ¿cómo le ha ido? buenos días a todos ustedes es un honor estar nuevamente aquí gracias el honor es de nosotros que venga y nos diga y nos ilustre y nos oriente en el tema de salud pero hoy especialmente es un tema para las damas el método anticonceptivo que es muy importante y que se llama implanón se llama implanón así es ¿en qué consiste el implanón? el implanón es un método anticonceptivo de larga duración dura su efecto anticonceptivo por 3 años es este plastiquito es flexible si lo ven ustedes como del tamaño de un cerillito así es se dobla así no se rompe este el original es de color blanco y va aplicado en la cara interna del brazo no dominante si la persona es diestra se aplica en el brazo izquierdo muy bien si la persona es zurda pues en el brazo derecho la manera de aplicación es muy sencillita viene dentro de este aplicador aquí adentro viene el implante ahí está y para colocarlo ponemos anestesia en el brazo primero limpiamos ahora hacemos asepsia y todo y en el brazo que lo vamos a colocar ponemos anestesia y después se coloca muy fácilmente más tardamos yo creo en acostar a la paciente que en que esté colocado se suelta el segurito y con eso queda puesto el implante y es un método muy bueno porque es libre de estrógenos libre de estrógenos ahora otra de los efectos colaterales de este implanón ¿cuál es? un efecto muy importante es que a veces no van a menstruar el que no menstruen no es regla retenida simplemente no se forma la menstruación pero no les afecta a las damas no les afecta que no menstruen porque no se está generando la menstruación no se está formando a veces piensan que si dos tres meses no menstruaron es que ahí está la menstruación retenida no no se forma es esta ventaja porque les digo no van a gastar en toallas sanitarias o sea por tres meses no van a gastar en toallas sanitarias a veces hasta por tres años los tres años que lo utilizan pero no pasa nada doctora no pasa nada no pasa nada no yo pregunto porque no sé hay otros métodos anticonceptivos sí pues a veces se asusta la mujer es algo muy fisiológico de la mujer verdad el menstruar a veces te angustias te asustas porque no menstruas entonces hay que explicar muy bien esto que en ocasiones no va a menstruar hay personas que si menstruan pero menstruan menos o meses sí o meses no y en ocasiones también puede haber menstruación cuando no este cuando no toque la menstruación puede haber también dolorcito cabeza mareos náuseas dolor de los pechos porque es una hormona parecida a la del embarazo muy bien pero conforme se acostumbra la hormonal se van retirando los efectos secundarios y hay veces que no tiene ninguna este molestia es costoso este es de los métodos más costosos sí yo se lo recomiendo cuando de verdad lo van a usar los tres años porque es una lástima ponerlo y luego que a ratito vaya la muchacha no pues fíjese que ya me asusta porque no me estrubo o X verdad si ahí estamos viendo doctora como se implanta en un les digo en un minuto en menos de un minuto se implanta es una aguja muy pequeña es una aguja gruesita por eso ponemos anestesia ah muy bien porque adentro viene el el implanón adentro de la aguja ahí está poniendo la anestesia ay no hombre a mi me muestran las agujas y me desmayo tráeme agua las mujeres somos bien valientes no si me queda clarísimo que si por eso por eso dicen que a los hombres no los hizo diosito para parir no 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 estoy de acuerdo con usted con un dolor de cabeza ya con mira ahí está ese es el implanón ese es el bueno mira la aguja viene adentro de la aguja ah ya viene ese aditamiento era el anterior actualmente es el que les mostré ajá y ahí está o sea que te tardas más en lo que te ponen la anestesia que en lo que te implantan y va por abajito de la piel como lo ven ahí es una simulación verdad para que vean como va abajo de la piel no es molesto doctora traerlo para nada es molesto y la paciente se lo puede tocar porque va superficial no se va para otro lado a veces se me dicen se me va a correr para algún lado no ahí se queda o sea no 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 es y cuál es la efectividad de esto la efectividad es hasta como en un 99.6% es comparada a la obstrucción tubárica bilateral con la ventaja de que al momento de retirarlo la este la fertilidad vuelve a renovarse y también este cuando lo retiran doctora ¿cómo le hacen? se pone un poquito de anestesia ahí ya nada más se infiltra en donde es la punta del implante se hace una heridita yo creo que de dos milímetros chiquitita se empuja la otra punta del implante y por ahí va a salir lo sacan y una vez que ya se retira el implante pues obviamente todo el ciclo hormonal vuelve a la normalidad vuelve a la normalidad así es bueno creo que las damas este se sacaron de balance cuando usted dice son tres años sin sin menstruar sin menstruar pues hay personas que si menstruan les digo a veces meses si meses no pero hay ocasiones que no menstruan durante los tres años y no es el único método que tiene un efecto secundario así también por ejemplo el diumirena o a veces las mismas inyecciones también pueden dar ausencia de la menstruación y no es que les haga daño les digo al contrario hay personas que menstruan mucho y con una hemorragia les puede o sea hemorragia tras mes tras mes les puede dar anemia o sea ahí sería una ventaja verdad bien ahora este implanón que tengo acá eh a qué edad no es recomendable ponerse hay alguna edad o de plano se puede aplicar durante toda la edad fértil desde la menarquia desde que empiezan a menstruar hasta la que inicia la menopausia como les digo el libre de estrógenos también se puede aplicar cuando están dando lactancia materna se puede aplicar por ejemplo cuando están contraindicados los estrógenos como cuando son fumadoras que fuman mucho porque hay aumento de accidentes vasculares cerebrales si usan estrógenos y este es el libre de estrógenos muy bien pues ahí está el implanón que es dice usted uno de los métodos anticonceptivos que cuesta más es de los más caritos es de los más caros pero pues es de los más buenos pero pues trae 99.6% de efectividad decía ajá y luego aparte tres años de duración olvídate tres años y sin tener que estar yendo como por las pastillas frecuentemente o con las inyecciones verdad voy a estar viendo con el parche que si se despega o no porque ese pues ya lo traes ahí si ya lo traes ahí y se aplica en el brazo lo puedes tú tocar pero no se mueve porque luego hay muchos que es que se me va a mover y se va a correr y no se mueve ahí se queda no, no se mueve muy bien doctora pues le agradezco mucho su visita un tema muy interesante ese tema de pues estas medidas para evitar los embarazos para obviamente prepararse las damas con ese tipo de de implantes lo tienen en el seguro social así es hay que ir a hay que ir a planificación familiar muy bien estamos en las mañanas de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde aproximadamente este si van a ponerse el implante les recomiendo que vayan temprano porque a veces si tenemos mucha gente si me imagino este ahí las espero muchachas no se embaracen las que ya las muchachitas sobre todo las menores de 20 años acuérdense que son embarazos de alto riesgo no corran caminen no cambien la mochila por la pañalera y me dejas anunciar la mamografía adelante doctora bueno programa es suyo les estoy invitando a todas las mujeres que no se hayan practicado mamografía o mastografía y que sean mayores de 40 años que sean derechohabientes del seguro social este o aquellas que ya tengan dos años o más de que se las practicaron para que acudan ahí a la unidad de medicina familiar número 79 van a ir directamente con la jefa de enfermeras está por donde está el checador en la planta baja a la izquierda este y les van a poner la cita muy pronto para que se las practiquen acuérdense que el cáncer de mama es el más frecuente en muertes en la mujer que ya rebasó el cáncer cervicuterino que no queremos que lleguen a este tratamientos muy difíciles como mastectomías que le quite la mama o radiaciones ¿verdad? queremos que se diagnostique a tiempo que es mejor que vayan a practicárselas entonces todas las mujeres mayores de 40 años ahí las esperamos que no se las hayan practicado o más de dos años dice un mensaje dice muchas felicidades que cumplan muchos programas y usted dando las noticias yo los veo desde que empezaron felicidades que tengan un buen día Dios los bendiga dice mi hija trae ese aparato el implanón pero la menstruación es mucha le viene mucha pregúntele si eso no es malo porfa la doctora cuando hay menstruación que no se quita que dura muchos días o es muy abundante tienen que ir a consultar para darles tratamiento a veces es por algún quistecito de ovario o en ocasiones es un efecto secundario del implante pero se da tratamiento y va a desaparecer esto bueno pues ahí está pues la respuesta a esta pregunta muchas gracias doctora no de nada gracias a usted el próximo viernes de que vamos a hablar platíqueme usted por favor que les parece ahorita que estaba viendo que la nueva planta de Fujicura si hablamos del programa que tenemos en el seguro en las empresas el programa de planificación familiar en el área laboral ándale pues de eso hablaremos el próximo viernes si Dios quiere perfecto 8.17 hacemos una pausa y vamos a regresar porque ya está listo el padre Juan Armando Renovato vocero de la diócesis de Piedras Negras y colaborador de Red 22 él también está cumpliendo 70 programas en vivo aquí en Red 22 porque es parte precisamente de este programa como la doctora también así que nosotros no no nosotros volvemos pausa muy bien si no tienes como comprobar ingresos cuenta bancaria ni historial crediticio Ford tiene un plan para ti tú que eres vendedor comisionista mesero o propietario de un negocio Ford Credit es para ti solo tienes que traer tu IFE y nosotros nos encargamos de lo demás se le cayó su credencial para votar a ese señor uy está vencida ¿en serio? claro las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron ya no sirven como identificación oficial ni para votar por eso hay que renovarlas la mía no tiene números entonces checa su vigencia enfrente ah oye ¿lo alcanzamos? ¡córrele! señor hey señor su credencial contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE 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 Universidad Politécnica de Piedras Negras Universidad Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy Muy buenos días, son las 8 de la mañana y ya con 20 minutos Tenemos una temperatura actual en los 21 grados, 70 grados Fahrenheit El día de hoy tendremos un 40% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 31 grados, 88 grados Fahrenheit Y una mínima de 20 grados, 68 grados Fahrenheit Para mañana sábado aumentan en un 10% las probabilidades de lluvias Tendremos un 50% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 30 grados, 86 grados Fahrenheit Y una mínima de 20 grados, 68 grados Fahrenheit Para el domingo bajan en un 20% las probabilidades de lluvias Tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 32 grados, 89 grados Fahrenheit Y una temperatura mínima de 19 grados, 66 grados Fahrenheit Para el próximo lunes pues ya regresa el señor sol Tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 32 grados, 89 grados Fahrenheit Y una mínima de 19 grados, 66 grados Fahrenheit El martes igualmente tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 33 grados, 91 grados Fahrenheit Y una mínima de 21 grados, 70 grados Fahrenheit Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo Que tenga usted un excelente fin de semana 8 de la mañana con 21 minutos 8, 21, 70 programas al aire Gracias por sus felicitaciones Dice Y la gente sigue sin entender Y nos mandan una imagen Que en unos minutos se la vamos a mostrar De un vehículo que está frente a una rampa para personas con capacidades diferentes No se vale, ¿no? Son muchos perritos sin hogar Se necesita ayuda Y no solo que la gente se conmueva Es correcto, estoy de acuerdo con ustedes Buenos días, en la calle Talamantes, en la Mundo Nuevo Una señora tiene muchos perros No limpia, huele feo En total, no, no es cierto En total, dice, son como 30 perros Y hasta más, bien flacos Podrían venir, pues nada más Dice acá, calle Talamantes, en la colonia Mundo Nuevo Pásenos el número de la calle, de la casa, por favor Y así agilizamos las acciones Vamos a ver esta imagen que nos mandan De un vehículo que está frente a una rampa de discapacidad Mira nada más Este es en el Seguro Social Es correcto En la Clínica 79 Puedes hacer un poquito el acercamiento a la imagen, Jaciel Para ver las placas Digo, soy algo quisquilloso en ese tema Vamos a ver de quién es este vehículo Y ahorita vamos a preguntar a recaudación A ver de quién son estas placas Ahí está el número Es FJD Claro que veo FJD 5739 57 FJD 5739 Pues ahí vamos a conocer al ganador del día de hoy En Red 22 Que se para frente a las rampas de discapacidad Felicidades Se va a llevar usted una muy buena Y sí, en un descuido voy a ser un doctor Aguas 823 Bueno Este, vamos a platicar de eso más adelante Hoy en el estudio Tengo la grata presencia de un gran amigo de muchos, muchos años Al padre Juan Armando Renovato Que es colaborador de nosotros Desde que comenzó Incluso desde que se planeó el programa de Red 22 Él fue uno de los primeros en participar Así que padre, felicidades Por estar con nosotros 70 programas y vamos por más Así es Y de veras Pues aquí la constancia es importante Es lo que gana de el público que sigue a través de las cámaras La transmisión diaria El que todos los días Y que sobre todo se mantenga el interés de todo lo que se presenta El día de hoy quiero que platiquemos sobre una fiesta importante en la liturgia de la iglesia Hoy celebramos la fiesta del sagrado corazón de Jesús ¿Por qué celebramos el aspecto del corazón a Jesús? ¿Por qué? Porque es el centro precisamente del amor O al menos en donde nosotros siempre hemos localizado el amor Siempre que decimos te quiero con todo mi corazón Nunca decimos te quiero con todos mis cachetes O te quiero con todos mis pulmones, ¿no? Te quiero con todo mi corazón Entonces hoy celebramos a Jesús Y de Jesús celebramos su sagrado corazón ¿Qué hacer en este día? En este día hay que hablar con Jesús Tenemos la oración El tema de la oración hoy es un tema muy actual Y es un tema muy importante Porque es algo que tenemos que todos realizar Hablar con Dios Necesitamos hablar con Dios La oración es nuestro corazón en comunicación con Dios Nuestro corazón hablando con Dios La oración siempre se hace Siempre se hace Y aunque muchas de nuestras instituciones no se diga que son religiosas Aún en esas instituciones se hace oración Yo siempre he sostenido que mientras haya exámenes En los salones de clases alguien va a estar orando Alguien va a estar pidiéndole a Dios algo En una encuesta que se ha hecho Que escuchaba yo El 75% de las personas oran diariamente Todos los días se hace oración Y de cada 10 personas 8 o 9 personas hacen oración siempre Siempre están pidiendo y siempre están hablando con Dios El 98 o 95% Siempre pedimos por cosas de la familia El 90% 85 o 90% en ese rango Pedimos perdón por los pecados que hemos cometido El 40% Llega a orar por cosas materiales Pedir algo que necesite Y el 5% Podríamos decir muy muy bajito Por pintar algo en el porcentaje Personas que piden algo malo para otra persona Las hay Desgraciadamente le piden a Dios algo malo para otra persona Lo importante es Que oremos Y En esa encuesta se hablaba De más de un 90% Casi 95% Que dicen que la oración Su oración ha sido escuchada Bien Pues entonces Tenemos que hablar Con Dios Tenemos que hacer oración Con dos Cosas muy importantes La primera Acercarnos a Dios Hablar Con confianza Acercarnos con confianza a Dios Con esa confianza de que le estamos hablando Al Padre Dios Con esa confianza que le estamos hablando Como hijos Que necesitamos de su providencia El día de hoy Acercarnos A ese corazón de Jesús Que palpita en amor por nosotros Y que tiene Todo su amor por nosotros Con esa confianza De que somos escuchados El otro día Platicaban de un chiquillo Que les dice en su casa Voy a la iglesia Voy a ir a rezar Voy a hacer oración Alguien se le ofrece algo O sea El chiquillo El dice Voy a pedir Si alguien quiere Pidan algo Me platicaron algo muchuzco De una mujer Que oraba con mucha insistencia Y un día Cualga unos pantalones En el tendedero Dice Padre Santo Escucha mi oración Concédeme Que un hombre llene esos pantalones Al paso del tiempo Después de unos dos, tres años Aquella mujer Se casó El pedir con confianza El pedir con la confianza De que somos escuchados Y otra de las cosas Va a ser con insistencia Insistir en aquello que pedimos En el evangelio se nos habla De un hombre que hace justicia A una mujer viuda No porque la mujer tuviera razón En lo que pedía Sino para ya quitársela de encima Por la insistencia de aquella mujer Si tu vecino viene Y te toca Y te pide Algo porque tiene un visitante Para comer Bajarás a dárselo No porque sea tu vecino O sea tu amigo Sino por la molesta insistencia Si ustedes que son malos Saben hacer cosas buenas Con mucha mayor razón Que no hará Dios por nosotros Que no nos dará El Señor en su corazón Y una de las cosas Es que tenemos que Estar bien seguros Dios siempre está atento El Señor siempre está atento A todo lo que nosotros le pedimos El Señor siempre contesta Ahí hay una situación Sabemos que el Señor siempre contesta A veces no nos gusta Como el Señor nos contesta O no nos gusta Lo que el Señor nos contesta Pero siempre Siempre Dios contesta ¿En qué tiempo? Dios tiene sus tiempos Lo hemos manejado siempre Los tiempos de Dios Son tiempos perfectos Esperemos el tiempo de Dios Quizás alguna vez Dios pudiera decir Oye ¿Desde cuándo se te ocurrió? ¿Desde cuándo estaba esperando Que me pidieras esto? ¿Por qué no lo habías pedido? Y la oración que es necesario Que hagamos Porque nos fortalece En nuestra persona La oración nos da paz En el corazón Y cuando nos acercamos En oración A pedirle perdón a Dios Y de ahí Buscamos el sacramento De la confesión Vamos a tener esa paz En nuestra persona Que nos va a ayudar A trabajar Y a ser mejores Cuando pedimos también Por nuestra familia Por las necesidades De los nuestros Nuestra familia Va a tener mucho éxito Cuando pedimos Por nuestra nación Muy probablemente Tenemos la nación Que tenemos Porque no hemos orado Por nuestra patria No hemos orado Por nuestros gobernantes Los designios De nuestra nación No dependen En 100% De nuestros gobernantes Dependen De la oración Que nosotros hagamos Por nuestra nación Necesitamos Orar por México Si queremos Si queremos Una transformación De nuestra nación Necesitamos Orar por México Finalmente Hagamos oración Por los demás Siempre que oramos Por los demás Dios nos escucha Hay dos momentos En los que Dios No nos escucha Cuando nos quedamos Callados Y no pedimos Y cuando somos egoístas Y nada más Queremos cosas Para nosotros En lo personal Les puedo decir Que cuando yo He pedido cosas Para otras personas El Señor Pronto Nos lo ha concedido Y en muchas ocasiones Pronto lo ha concedido Cuando ha pedido Cosas para mí Se tarda Pero Él tiene su tiempo Y él sabe En qué momento Yo los invito A veras A que oremos Unos por otros Si conoces Un amigo Si conoces Una persona Que está en situación Difícil Pasando por una enfermedad Por un problema económico Por un problema de trabajo Pide por él Pídele al Señor Por él Hoy es el día Hoy La fiesta Del sagrado corazón En la ciudad de Piedra Negra Tenemos dos parroquias Una en la colonia Bravo Y otra en Villafuente Dedicadas precisamente Al corazón de Jesús Por ahí nos vemos Al celebrar hoy La fiesta De este corazón Sagrado de Jesús Nos vemos el próximo viernes Gracias Padre Juan Armando Renovato Hay una Canción Ahorita que tocabas El tema de las oraciones Es una canción De en inglés Que interpreta Gar Brooks Que es un cantante de contra Que se llama Oraciones que no responden Y dice la canción Que a veces Jesús No responde a tus oraciones Como tú quieres que te responda O sea Él te responde A su manera Y de la manera En que te va a convenir a ti No en la que tú consideras Que es la correcta Si porque nosotros Tenemos que entender Que Jesús No es El autoservicio En donde nosotros Le llevamos nuestra listita Y le decimos Quiero estas cosas Nosotros vamos a pedir Aquellas necesidades Que existan en nuestra persona Y sobre todo Las necesidades de los demás Y habrá una respuesta De Dios El problema va a ser esa Que a veces No nos gusta La respuesta Que Dios nos da Exacto Exacto Si si Esta canción Se refería A que Este joven Le pedía a Jesús Casarse con una muchacha Casarse con esa muchacha Y al paso del tiempo No se casa con esa muchacha Se casa con otra muchacha Que al final del día Se convierte en el amor De su vida Y le agradece A Jesús No haberle respondido A esa primera oración Así es Dios sabe por qué Y que bueno que entendemos Por qué no se da Y pues felicitarte también No solamente por los programas Sino porque te vas a ir A la 96.7 Ah es correcto Me voy a recuerdo A la 96.7 De 10 de la mañana a 12 De 10 a 12 Acuérdate nada más una cosa Hay recuerdos Que son recuerdos Ajá Que son los que hay que tocar Sí Ah es a poner canciones viejas Nada más por ponerlas No, no, no Vamos a poner buenas Confío Confío Yo quiero mucho esa estación Estuve en el lanzamiento Fui el que puse la primera canción Sí Y sé que vas a hacer muy buen trabajo Muy buena selección Héctor Cifo tiene muy buen gusto Ojalá y lo sigamos en esta estación De las 10 A 12 De las 10 a las 12 De 10 a 12 en Recuerdo Y luego de 12 a 2 en Back FM Ya lo sabe Gracias padre Gracias Hombre Muy amable por venir con nosotros 8.34 Hacemos una pausa El señor de los deportes ya está listo Así que quédese con nosotros Volvemos No, 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 no Pero no nos hajustic 26 años Nile, dinero como una de me Ojalá la No, no, no No, no, no Ella es belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo 8.90 cada uno! Víjense del 3 al 6 de junio. ¡Súper frescura! ¡Súper barato! ¡Sólo en el co! ¡Sólo beta mordeo! Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx-justiciapenal. Es lo justo. CETEC. Secretaría de Gobernación. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx-mujeresinviolencia.com www.gob.mx-mujeresinviolencia.com Es viernes tomando cafecito, tranquilos. Estamos muy contentos por el programa número 70, como bien lo dijo el padre. Pero ahora vamos a ir con el señor de los deportes, Ernesto Ramírez Rueda, a ver qué nos tienen este fin de semana. Adelante, Ernesto. Buenos días. 8.37 de la mañana, amigos, ¿cómo están? Viernes, fin de semana y, por supuesto, los deportes están más que listos. Usted que nos ve por Super Channel 22, gracias por su preferencia. Y usted que nos escucha por radio, por la 96.7 FM, agradecemos su sintonía. La verdad, viernes, fin de semana y la gente allá en producción está, pero que si ya con un pie, afuera del canal. Está tremendo. Vámonos con la información que aparece en Zócalo Deportes el día de hoy, en donde, bueno, pues cabe hacer mención de que desafortunadamente en el arte de los toros, bueno, fallece el pana, en donde después de haber sufrido un lamentable accidente, bueno, desafortunadamente el día de ayer fallece y, bueno, el arte taurino está de luto el día de hoy. Así es que toda esta y mucha más información viene en su periódico Zócalo para que vaya a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de periódico Zócalo. Y, bueno, en el ámbito también de la gran final del básquetbol de la NBA, pega primero Golden State Warriors en una final, pues, bueno, que estaba siendo esperada por muchos aficionados y entre ellos me incluyo un servidor porque, bueno, pues pensábamos que iba a estar un poquito más cerrado el partido. Desafortunadamente los cabaleros de Cleveland, encabezados por LeBron James, no pudieron meter las manos y, bueno, pues un equipo que viene enrachado, desafortunadamente para cabaleros, es los Golden State Warriors, después de estar abajo en la serie contra los Thunder de Oklahoma por tres juegos contra uno. Bueno, se levantan y ya llevan cinco juegos de manera consecutiva al hilo. Así es que 104-89 quedó este partido de la gran final de la NBA. Y, bueno, pues este fin de semana se abre fuego en la Copa América Centenario por allá en Estados Unidos, lo que es Estados Unidos y Colombia abrirán esta competencia del fútbol allá en aquel país. Aquí tenemos las imágenes, por supuesto, mi querido Haciel, tenemos imágenes. Primero dime, ¿cuáles son las del Tocho? Por supuesto, las del Tochito Femenil. Le voy a dar a conocer quién es el equipo que está mandando hasta el momento en la primera posición de la presente temporada del Tochito Femenil. El equipo de las Piratas. El equipo de las Piratas no ha conocido la derrota y, bueno, marcha hasta el momento con dos ganados, cero perdidos. Le siguen las Vikingas con uno y uno, Dolphys también con uno y uno, y, bueno, las Ravens han jugado un solo partido el cual lo han ganado y, bueno, Venom, Spartan y, por supuesto, que también el equipo de las Diablas están después de estos equipos en donde, repito, el equipo que va en primer lugar hasta el momento es el equipo de Piratas en segundo, Vikingas, Dolphys en tercero, Ravens en cuarto, quinto, Venom y, bueno, Spartan va en sexto. Viper se encuentra en la séptima posición, en la octava posición, Águilas y, bueno, en el fondo de la tabla general del Tochito Bandera Femenil, el equipo de las Diablas. Imágenes exclusivas, por supuesto. Y, bueno, buenos partidos, ¿eh? Los que se viven entre semana ahí en el campo de fútbol, soccer de la Unidad Deportiva Santiago B. González. Y, bueno, este domingo ya, por fin, después de tres domingos que anduvieron jugando fuera de casa, un domingo les tocó descansar por las series pendientes, regresa a Nava, Coahuila, el béisbol de la Liga del Norte. Esto después de sus dos refuerzos de lujo, lo que es Refugio Cuco Cervantes de la Liga Mexicana, bueno, empezó la Liga Mexicana. Antes, hablando de béisbol, mi querido Jaciel, este es el equipo, ese no es, pero, bueno, te agradezco porque estás en todo. Este es la selección que hoy, que hoy, en punto de las 10 de la mañana, salen rumbo a Saltillo, Coahuila, a disputar la etapa estatal en la categoría de 9 y 10 años bajo la dirección de Martín Mocho Moreno, que la verdad le decíamos mucha suerte a este selectivo. Un selectivo que se ve fuerte, se ve bien conformado. Esperemos de que, bueno, en este estatal peguen también como lo hicieran los pequeñitos de 5 y 6 años. Y, bueno, la mejor de las suertes, nuestro reconocimiento a los padres de familia que hicieron un gran esfuerzo, que están haciendo un gran esfuerzo para hacer este viaje rumbo a la capital del estado. Y, bueno, ellos jugarán este fin de semana buscando el pase a la etapa nacional a jugarse por allá en la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Cabe hacer mención de que, bueno, este selectivo también son diferentes equipos, ¿no?, en lo que corresponde a la Liga Municipal de Béisbol Infantil, lo que es Gigantes, lo que es Titanes, lo que es Cachorros, lo que es Águilas, lo que es Indios. Y, bueno, cada uno de estos equipos aportaron jugadores para este selectivo. La mejor de las suertes para los niños negropetenses que saldrán con todo hoy a partir de las 10 de la mañana aquí justamente a un costado de Superchana 22 en la Macroplaza número 1 saldrá el camión rumbo a la capital del estado con los padres de familia y con los jugadores que estamos seguros que pondrán en alto el nombre de Pieranderos Coahuila. Y ahora sí, vámonos a las imágenes de la Liga del Norte de Coahuila porque este domingo si usted no tiene nada que hacer o no sanaba porque va a ser interesante la serie que protagonice los Carboneros de Nava ante los Cardenales de Sabinas en el estadio de Liceo Mendoza Berreto donde se espera un lleno espectacular para ver a los dos refuerzos de lujo querido Héctor Sergio lo que es Llorendes de Cáster y por supuesto Refugio Cuco Cervantes dos jugadores de talla ex Liga Mexicana que están ya defendiendo la casaca de los Carboneros de Nava este domingo los Carboneros de Nava están obligados a ganar la doble cartelera después de haber ido a Nuevo Laredo a Tamaulipas y bueno se metieron al parque la junta de los Yankees de Nuevo Laredo y bueno se trajeron la doble victoria los refuerzos de lujo están desquitando ahí ya obtuvieron sus dos primeras victorias su primer serie ganada por Limpia y bueno este próximo domingo estará interesante la actividad de la Liga del Norte aquí en la región de los Cinco Manantiales 8.43 de la mañana yo le agradezco por nuestra atención le deseo que pase un excelente fin de semana recuerde que lo más importante que se genere en el ámbito deportivo este fin de semana aquí próximo lunes en Red 22 Hechos a Detalle hasta aquí con la información deportiva Héctor Sergio son los deportes viernes fin de semana de donde sea menos para la casa 17 minutos y serán las 9 de la mañana 17 y las 9 vamos con Ricardo Bueno que tiene un enlace importante Ricardo buenos días feliz fin de semana feliz viernes qué tenemos hoy Héctor Sergio qué tal muy buenos días y bueno pues ya iniciando este viernes y en estos momentos me encuentro aquí sobre la calle Cuaucemo en lo que es la colonia Mundo Nuevo me encuentro con el señor que es un guajardo que tiene una denuncia ciudadana que presentarnos entonces qué tal muy buenos días qué fue lo que ocurrió el día de ayer es como las dos ciudadanos que pasó la de la basura de Zapa me dice un gallo de seguridad del agua desde ayer no estoy estoy sin agua y me cansé de poner quejas y quejas y hablando por teléfono de los números de que trae puntadas y los cañones pero no me contestan y mire cómo tengo eso y de ahí que no tengo agua y de ahí la tubería ¿y cómo pasó esto? ¿cómo fue que estas personas de esta empresa de recolección de basura les quebraron esta tubería? me aventaron el bote de la basura y llevó hasta allá y le pegó con el bote de la basura y ahí lo que pasó ¿alcanzó usted a reclamarles por qué habían hecho eso? hasta dos cuadras de aquí de aquí donde vivimos me llevó una vecindra a cantar en su vehículo y lo cansé y le dije al saber qué pasó que lo ven que me había hecho y supuestamente él no se había dado cuenta y el chavo que lo hizo que sí sabía pero pues él sabía que no y que no y que no hasta que la vecina le dijo no, sí señor usted fue yo lo vi porque íbamos llegando y por eso usted se enseñó y toda la noche estuvo esta funda así estuvo toda la noche bien director Sergio pues ahí están pues esta denuncia que nos hace este señor de los daños que ocasionó esta empresa de recolección de basura aquí en esta colonia Mundo Nuevo de promotor ambiental de agarrar el bote y aventarlo o sea vacían la basura al contenedor y avientan el bote les importa muy poco en donde caiga y lo que pueden provocar aquí ya provocaron la ruptura de una tubería que es grave dice el señor de la Mundo Nuevo que tienen desde anoche sí, ¿verdad? es correcto desde anoche tienen con esta fuga y pues aquí se alcanzan a ver pues el charco de agua que hay y sobre todo también cómo está saliendo el agua sabemos que como se alcanza a percibir es un un tubo de PVC muy delgado que bueno pues cualquier este golpe pues puede quebrarse como en esta ocasión y pues en estos momentos se encuentra así con esta problemática y bueno pues también hay que tener más precaución estas personas al momento de realizar su trabajo para no afectar a terceros es correcto y luego anda uno recogiendo el bote de basura a dos cuadras después de donde tú vives porque nada más lo avientan y adiós así que qué grave que haya pasado esto gracias Ricardo Bueno por tu reporte que tengas un excelente fin de semana muchas gracias muy buenos días buenos días Ricardo Bueno en Red 22 hechos a detalles de la Colonia Mundo Nuevo 14 minutos y serán las 9 recuerde que hoy es viernes y tendremos los bloopers o los videos chistosos el día de hoy en esta edición número 70 hacemos una pausa y volvemos con la parte final de Red 22 regresa Zócalo en tu colonia llevando el canje de boletos para participar en el super sorteo Zócalo 2016 este 22 de diciembre compra periódico Zócalo recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más canjea 3 cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje que salen publicados en el periódico si quieres un lugar si quieres un lugar donde el desayuno buffet comida o cena sea el mejor en Picasso's restaurante lo encuentras abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en nuestro menú encontrarás entradas ensaladas sopas platillos tradicionales cortes y postres además contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita estamos ubicados en el interior del quality en piedras negras en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 878-783-0646 para mi héroe papá te quiero mucho esta canción es muy especial se la dedico desde el alma a mi papá es el mejor del mundo el que guía mis pasos él es él es él es mi papá mi papá es Hulk mi papá es Goku mi papá es Thor el más fuerte de la tierra aunque yo esté pequeño aunque yo esté grande le dedico esta canción a mi padre que es la neta papá tú eres mi héroe te dedico esta canción a ti Super Channel 22 el canal que todos vemos la radio es noticia y radio Zócalo Noticias es la mejor opción y radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio Zócalo Noticias el poder de estar informado radio Zócalo Noticias el poder de estar informado 8 de la mañana ya con 49 minutos tenemos la temperatura actual en los 22 grados 71 grados Fahrenheit el día de hoy tendremos un 40% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 31 grados 88 grados Fahrenheit y una mínima temperatura de 20 grados 68 grados Fahrenheit para mañana sábado aumentan las probabilidades de lluvias que esperemos que no llueva tendremos un 50% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 30 grados 86 grados Fahrenheit una mínima de 20 grados 68 grados Fahrenheit el domingo ya bajan un poco más las probabilidades de lluvias tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 32 grados 89 grados Fahrenheit y una temperatura mínima de 19 grados 66 grados Fahrenheit el próximo lunes tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 32 grados 89 grados Fahrenheit y una mínima temperatura de 19 grados 66 grados Fahrenheit igualmente el martes el martes también tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 33 grados 91 grados Fahrenheit y una mínima temperatura de 21 grados 70 grados Fahrenheit esto ha sido todo por hoy nosotros regresamos recuerde el lunes a partir de las 7 de la mañana en Red 22 nada más y nada menos que en Super Channel 22 que tenga ustedes un excelente fin de semana disfrútenlo 8 minutos y serán las 9 de la mañana 8 y las 9 vamos con Eleazar Ibarra en la vecina ciudad de Igolpaz nos tiene un reporte importante Eleazar muy buenos días ¿qué tal Héctor Sergio? muy buenos días amigos de Red 22 un saludo de aquí de la ciudad de Igolpaz efectivamente Héctor Sergio déjame darte a conocer que el departamento de policía a través del área de detectives llevó a cabo una detención de un sujeto identificado como Daniel Mata tiene 26 años de edad y está relacionado con varios robos que se han presentado aquí dentro de los límites justamente de esta comunidad robos a domicilio en algunos vehículos y bueno este arresto se derivó de una serie de investigaciones efectuadas justamente por esta área policial en este sentido el hombre sospechoso se encuentra en manos de esta corporación para que sigan las investigaciones para ver o precisar en cuantos casos se encuentra pues justamente implicado y ver la manera de recuperar lo que haya sustraído de manera ilegal y también por supuesto saber si está actuando o si actuó en complicidad con otras personas un caso que prácticamente pues se llevó a cabo durante esta semana en que se tuvo conocimiento de algunos robos domiciliarios por parte de los afectados y que denunciaron o dieron cuenta aquí a las autoridades policiales siguen las órdenes de arresto por parte del departamento del sheriff y en una cuenta durante un patrullaje en que detectan un vehículo particular cometiendo al conductor violaciones de tráfico en este caso ocurrió ahí sobre el boulevard de los veteranos donde diputados detectaron una unidad particular identifican al hombre al conductor como Samuel Ruiz y revelan detectan que este sujeto era buscado por un juez mediante una orden de arresto en el condado de Maverick eso fue el motivo que lo llevó a ser internado en una celda de ese centro carcelario a disposición de un juez de la corte de la corte del condado este reporte Héctor Sergio gracias Elezar por tu información que tengas muy buenos días buenos días feliz viernes feliz semana gracias igualmente ocho minutos y serán las nueve pues aquí está Jessy de León la chica del clima con los videos ¿están lista para ver los videos? vamos a verlos vamos a ver los videos pues ¡Vamos a verlos! ¡Suscríbete! ¡Ahhhh! ¡Fruit Ninja! ¡Ahhh! ¡Fruit Ninja! ¡I'm gonna place you down! No thanks! Carly ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!